Ahora es parte de ellos. Mira, estoy con ellos. Una campeona mundial otra vez con ellos. Universo WWE, bienvenidos a esto que es WWE ahora. Yo soy Andrea Basarte y tremendo show que tuvimos anoche en Raw. Si tú te lo perdiste, no te preocupes que tenemos los mejores momentos del show Raw. Se lo digo yo. ¡Eh, eh, eh! Lo va a buscar, lo va a buscar, lo va a buscar. ¡Y saludos! ¡Súper! ¡La carrada para Kaiser! Este levantamiento militar mostrando su fuerza. Dice que no va para esa dirección Kaiser. Tremendoso papo al rostro. Va por más y más se encuentra. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Qué cazapulta tan fea! Oye, pero él sigue lanzando el cuerpo de Kaiser de un lado al otro. La Frankensteiner, claro, está maravillosa. Pero este hombre lanza a que sea como sea. Y de eso se está enterando Kaiser rápido. ¡Mosca, mosca, mosca los escalones! ¡Lo toreó! ¡Y ahora viene otra víctima! ¡Otra víctima! ¡Wow! ¡Bien! ¡Seamos! ¡Hino victoria es victoria aunque se escriba con vez de burro! Digo, no sé si lo va a poder aprovechar. Hizo la fiesta pero no va a poder bailar. ¡Mira la fuerza! ¡Mira la fuerza! ¡Mira la fuerza! ¡Mira que no se da! ¡Lanza! ¡Lanza se los lleva a los dos! Y termina hasta medio aplastado pero le importa poco la lanza de la nada y todo el mundo colapsa aquí. Bueno amigos, esto sí que no se lo esperaban ni Seamus ni Kaiser porque pensaban que Strowman estaba fuera de la fotografía. ¡Shayna Baszler! Entra Valkyria, codazo a su rostro. Patada que no entra. ¡Mosca, mosca! ¡Mosca! ¡Shayna Baszler! Otra vez va a buscar el Kifuda. El candado Kifuda puede hacer la rendición. La rendición para Valkyria. No hay nadie que la pueda salvar. ¡Es todo! ¡Es todo para ella! ¡Lo revierte, lo revierte! ¡Uno! ¡Dos y! ¡Se lanza con Codo Loco otra vez! ¡Electro a Baszler! ¡Oh no! ¡Cayó en la trampa! ¡Nine Wink directamente para la victoria! ¡Sobre uno, dos y tres! ¡Kaizen que no pudo evitar nada! Después del ala nocturna no se salva nadie. ¡Aquí está la ganadora Lyra Valkyria! Amigos, una noche bastante extraña. ¡Oh! ¡Toro, toro, toro! ¡Vean, vean! ¡Lo va a hacer el suplex! ¡No, toro, toro olímpico! ¡Uno, dos! ¡Y casi consigue la cuenta de tres! ¿No se han dado cuenta de que Gable está ya...? ¡Ey! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Una patota llamada de Judgment Day! ¡Se los dijo el campeón mundial! ¡Oh, mira! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Le tumbó el bigote! ¡Creo que del impacto! ¡Bueno, era para afeitarlo, sí! ¡Ey! ¡Y esto es triple amenaza aquí! ¡Todo continúa como si nada! ¡Vamos a ser campeones! ¡Van a ser campeones en pareja otra vez! ¡Esta noche! ¡Embaucaron la Truth! ¡Mortal invertido! ¡Buen impacto con plancha! ¡Uno, dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¡Inverosímil! ¡Oh, una gigantesca asistencia! ¡Pero aquí está el ganador! ¡Y cómo cambian las cosas de semana a semana, eh! ¡Demonios! ¡No, dos! ¡No sé si debo abrirlo o no, pero...! ¡Qué demonios! Esto es para ustedes niños en casa, esto es un cassette VHS. No hemos visto estas cosas como a 25 años. Dice, véanlo, voy a ver si puedo llevar esto al camión de producción para ver si podemos hacer algo. Si encuentran una máquina para poder ver un VHS. Vamos a ver qué es lo que hay allí, pero... Esto es lo más espantoso que yo jamás he visto en mi vida. ¿Qué te parece si, si de alguna manera, tú me vences, tú retienes ese título de Money in the Bank? ¿Tú tienes tu deseo? ¿Tú tienes tu deseo? ¿Tú tienes tu deseo? Mientras tú seas campeón, yo nunca voy a retar por el título mundial otra vez. Pero cuando yo te vence a ti, y yo recobre el título que tú has estado manteniendo caliente por mí por los últimos dos meses, nos vamos a enterar de una vez y por todas, si tú realmente puedes dar tus pasos por cuenta propia. Men, I'd beat you at Money in the Bank. Cuando yo te vence a Money in the Bank, tú, Damian Priest. Leave the Judgment Day. Abandonas el día del juicio. ¿Qué? Te sales en el Judgment Day. A su familia. What do you say? El campeón. El campeón. Me encanta esa idea, Seth. I like it. Me gusta. The way I see it is this. I'm the champion. Yo soy el campeón. So to me, the Judgment Day, they need me a whole lot more than Damian Priest needs them. As far as your agreement goes, I accept. Acepto. Y como si esto no estuviera ardiente ya, sin duda que han subido las apuestas. I fully understand that there is a lot on the line here. The World Heavyweight Championship. And your champion's agreement. So good luck to you, Seth. Good luck to you, Damian. Good luck to you, Damian. I cannot wait to see this match. Gentlemen, may the better man win. But don't make a mistake. At SummerSlam, the better man of the U2 will be the lesser man in his steps to the ring with me. It's not a good luck to you. It's a good luck to you. It's not a good luck to you. It's good luck to you. It's a good luck to you. Cuidado. Cuidado. Ah. Suplex de ladito. Aprovecha con una bajita. Uno, dos y... No hay cuenta de tres todavía a favor. Eso estuvo cerca. Wow. Lo va a hacer al cuadrado. Lo va a hacer al cuadrado. John Cena debe sentirse orgulloso o humillado. No sé cuál de las dos. Es más... No puede ser. Yo no sé cómo Cena no lo ha demandado. En serio. ¿Será que no los ve? Y... Emparedados de nudillo a diestra y siniestra. Ha caído volando JD. Queda tambaleándose. Y mira... Mira Carmela, mira Carmela. Tu amiga. Tu amiga. Un abrazo. ¿Qué le está diciendo? Es Carmela. Tu amiga. ¿Te acuerdas cuando se montaba? Para regalar bien títulos. Así como así. ¿Qué demonios pasa aquí? ¡Oh! La guillotina lo deja mareado. Y... Las patadas del sótano del príncipe Finn Balor. Amigos. Puede ser la gran noche. La gran noche. Una cosa es el amor y otra cosa es esto. Por favor. Con el club de gana. Club de gana extraordinario para la victoria. Se acerca el canche de pierna. Uno. Dos. Tenemos nuevos campeones mundiales en pareja. ¿Y qué significa esto para Judge Bende? Y ahora sí que le deben al... Bueno. Otra vez tres títulos en la casa club. Esto apunta el amor para ellos. Bueno. Cuatro porque el amor elite. Ahora es parte de ellos. Mira. Esto con ellos. Una campeona mundial otra vez con ellos. ¿Qué les dije? Que esto se había puesto buenísimo. ¿Tú ya sabes qué hacer? Déjame en los comentarios cuál fue tu momento favorito. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguna de las noticias del universo. Chobi, chobi, chobi. Poder de youtube nouced a ver el g keto de su vida. Solo nos podrían perd lumpen sobre este video. Y por eso lo ven ya. Síguenos en cualquier act de eso.